Hoy, mientras celebramos el inicio de un nuevo capítulo en la trayectoria del Instituto, vivimos tiempos en los que hay un descreimiento hacia la ciencia que se ha vuelto realmente preocupante y realmente común. El negacionismo, en sus múltiples fórmulas, se ha normalizado en nuestro entorno abriendo camino a planteamientos que son contrarios a la evidencia científica. Por ello, hoy más que nunca, la labor del Instituto es todavía más imprescindible como bastión de la investigación y la divulgación científica. Esta institución debe operar como un verdadero muro contra el negacionismo internacional y un pilar de avance científico imparable. El Instituto de Salud Carlos III es el lugar desde el que hacer lo que se ha demostrado que sirve, impulsar la innovación y la aplicación rigurosa de la evidencia científica para la mejora del bienestar de nuestras sociedades. Y hay que decirlo por activa y por pasiva. La ciencia nos hace mejores como sociedad. El ISCI ha demostrado una y otra vez que la ciencia es una herramienta muy poderosa de cambio social, de desarrollo sostenible y de mejora continua de la salud global. Pero la labor, su labor, vuestra labor, ha sido especialmente destacada, como ya se ha mencionado antes, durante el mayor reto sanitario de nuestro tiempo, que ha sido la pandemia de la COVID-19. La colaboración entre el Instituto, el CAES, las comunidades autónomas y los diferentes organismos ha dado lugar a avances significativos en la comprensión de la enfermedad y en la implementación de estrategias de prevención y de control que han salvado incontables vidas. Quiero mencionar, sin ir más lejos, el estudio NCOVID, uno de los más importantes a nivel internacional por su calidad científica, que fue publicado en el Lancet, y del que la nueva directora fue la coordinadora científica. Entre otras muchas virtudes, Marina cuenta con la cualidad de haber desarrollado su carrera en esta casa a lo largo de casi años, muchos años, de experiencia y de conocimiento, que eso siempre es un valor añadir. El conocimiento de las entrañas de la institución, especialmente durante este trienio pandémico, que le proporciona una sensibilidad sin igual para afrontar los desafíos del futuro. En particular, me gustaría destacar que Marina es una epidemióloga labrada en el estudio del cáncer, especialmente en el estudio de los factores de riesgo modificables asociados a los hábitos de vida, sobre todo en el cáncer de mama, incorporando una mirada tan fundamental sobre los determinantes sociales de la salud en algunas de las investigaciones. Se me ocurren pocas tareas más importantes para esta nueva etapa que dar impulso a una epidemiología que tenga en cuenta esas desigualdades sociales que tanto nos impactan y que no solamente sea reactiva a las emergencias que devienen, como la pandemia del COVID, sino que también nos ayude a comprender el impacto de las desigualdades en salud y de las políticas en la salud para poder construir sociedades más justas y más sanas. En este sentido, desde hoy esta casa cuenta con la mejor directora, no solo para ser líderes en investigación, sino para que las políticas dirigidas a mejorar la salud de la población y hacer accesibles para todos y todas en los avances en salud, se apoyen en la mejor evidencia científica posible. Desde el Gobierno de España nos comprometemos a seguir apoyando la misión del Instituto de Salud Carlos III, a proporcionar los recursos necesarios e imprescindibles para su éxito y a promover un entorno en el que la investigación y la innovación puedan seguir floreciendo. Nuestro objetivo es asegurar que el ISTI cuente con el máximo apoyo para continuar siendo esos referentes mundiales en investigación en salud y ese pilar esencial en la construcción de un sistema sanitario que es robusto y que es resiliente. Por todo ello, Marina, te deseo la mejor de las suertes, que como ya se ha dicho va a ser la suerte de todos y de todas, y todos los aciertos. Estoy convencida de que contigo al frente y con los equipos excepcionales que te acompañan y que hoy está demostrado que te dan todo el calor, el Instituto va a seguir abriendo caminos, atrayendo talento y alcanzando logros cada día más impensables. Muchísimas gracias.